Y que Kimberly, Kimberly ni siquiera sacó su negocio Ya saqué mi negocio, ahí está mi negocio Y Kimberly, ¿qué sacó para sus linduras? Kimberly no sacó nada para sus linduras A ver, dime Kimberly, ¿qué sacas tú para tus linduras? Nada Así que yo soy la patrona ¿Qué fue eso? Seguimos con su inclusión en el mundo de la telefonía móvil con su marca SpaceMovil Ya que eres la primera mujer en tener una empresa de este tipo en todo el mundo Seguimos con su inclusión en el mundo de la telefonía móvil con su marca de este tipo en todo el mundo Con 55 millones de followers